¿Qué onda Azul Cremas? ¿Cómo están? Luego de estas semanas de tristeza después de la eliminación y de que nos recluimos en una cueva para llorar y para lamer nuestras heridas ¡Ya estamos de vuelta aquí! Ya estamos listos para renovar nuestros abonos Una nueva ilusión, una nueva esperanza para ver al América Les tengo toda la información sobre los abonos para que los renueven y corran a las taquillas a hacer su trámite De nueva cuenta se van a dividir los abonos en tres Black, Platinum y Gold Casi toda la información es la misma que les hemos dado cada año Aumentaron un poco los precios significativamente pero para renovar tus abonos tienes de nuevo el descuento de cada año que es el 20% En esta ocasión los abonos incluyen todos los partidos de Liga, Liguilla, Copa, Liguilla de Copa y todos los partidos femeniles Desgraciadamente no calificamos a CONCACAF Ya conocemos esa historia Pero bueno, a las cantidades hay que restarles el 20% de descuento Ahora vamos a desglosar abono por abono Empecemos por el Black Como sabemos el Black es el abono más exclusivo que te incluye bebida y comida durante una hora antes y una hora después Y durante el partido todo lo que te puedas empacar papá Si tú eres de las personas que van a convivir, van a tomar Te gastas aproximadamente mil pesos por partido en cervezas y comida Deberías de analizar un poco esta opción Ya que te convendría mucho Ya que toda la bebida y toda la comida la va a incluir este abono El precio por el abono es por todo el año futbolístico Apertura 2018 y clausura 2019 Los 19.999 pesos masiva te incluyen todo esto Comida, bebida y todos los partidos de Copa, Liga y Liguilla y la femenil Aunque para la femenil no te acomodarán en la misma zona que en los partidos del primer equipo Las fechas para renovar tu abono Black, si es que ya lo tuviste Son del 4 de Junio al 22 de Junio Tienes todos estos días para renovar tu abono Black Sigamos con el Platinum Recordemos que Platinum se divide en 4 zonas 300 lateral, 100 plus, 100 lateral y 100 cabecera Ustedes ya conocen estas zonas Les voy a dar los precios de cada uno de estos Aquí les dejaré el precio solamente por la apertura 2018 El 300 lateral tiene un costo de $7,999 El 100 plus $7,499 El 100 lateral $5,899 El 100 cabecera $5,449 La renovación para los abonos Platinum es del 24 de Mayo al 9 de Junio O sea que estamos en fechas para que todos los Platinum corran a renovar sus abonos Ahora vamos con los abonos Gold Se divide en la zona 300 y la zona 400, 500 y 600 Para la zona 300 el costo por el año es de $2,999 Para las zonas 400, 500 y 600 es de $2,249 A todos estos precios hay que añadirle el 20% de descuento por renovación La renovación para los abonos Gold es del 4 de Junio al 16 de Junio ¿Qué pasa si me quiero cambiar de la zona 600 a la zona 300 o a la zona 100 plus? Tengo que esperarme a las fechas de reubicación ¿Cuándo son estas fechas? Del 18 al 23 de Junio Tú puedes hacer tu cambio de zona a la zona que tú te quieras cambiar Si te quieres ir a 300 a donde estamos siempre O si te quieres estar más abajo Puedes ocupar esas fechas para hacer tu cambio ¿Qué necesitas para renovar tus abonos? Necesitas presentarte en las taquillas Llevar una copia de tu identificación Y llevar el abono antiguo Para renovar los asientos que ya tenías Para la gente que pregunta ¿Qué tiene que hacer para comprar por primera vez su abono? Espere un nuevo video Se viene una cosa que se llama el Abono Fest Que va a incluir en la compra 4 abonos Si te regalan uno, o sea tendrías 5 abonos O compras 5 y te dan otro más Los horarios de atención de las taquillas es de 10 de la mañana a 4 de la tarde De lunes a viernes O de 10 de la mañana a 2 de la tarde los sábados Recuerden que pueden pagar en efectivo o con tarjeta de débito o crédito A excepción de American Express Ni American Express, ni Bancomer, ni Banamex Entran a meses sin intereses Todas las demás aplican meses sin intereses Entonces va a ser una mejor forma para renovar sus abonos No se pierdan el próximo video Para los que quieren saber cómo comprar su abono por primera vez Y en qué zona les conviene Les explicaremos los lugares Y cómo se ve desde cada sitio del estadio No se despeguen del canal Compartan este video Para que todos los abonados renueven Y seamos cada vez más en el estadio Y no dejemos de ir a alentar a la América Además el horario parece que va a cambiar Y nos va a convenir a las 7 de la noche los sábados Saludos Gracias por ver el video